Hola a todos, soy Mónica Gacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os quiero hablar de un tema bastante candente y en el que creo que existe bastante desconocimiento. También se trata de la resistencia a la insulina y vamos a ver cómo mejorar, qué podemos hacer nosotros para mejorar esa resistencia a la insulina. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a distinguir de lo que es tener la glucemia elevada, es decir, unos valores de glucosa en ayunas elevados en sangre de manera continuada por encima de los valores normales, que es diferente a tener resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina también puede aparecer sin que la glucemia esté elevada. ¿Podríamos decir que es un paso previo? En muchos casos sí, es decir, si esa resistencia a la insulina se mantiene a lo largo del tiempo, es muy probable que lleve a desarrollar unos niveles elevados de glucosa en sangre, es decir, están íntimamente ligadas pero no son lo mismo, por lo tanto es importante que aprendamos a diferenciarlo. Generalmente se asocia la resistencia a la insulina también con personas que tienen sobrepeso y obesidad. Podríamos decir que ese sobrepeso, ese exceso general de peso afecta a la resistencia a la insulina por un tema de regulación hormonal que se produce también en la grasa corporal, que no es simplemente un depósito de reservas de grasa por el exceso de ingestas, sino que también esa grasa corporal ejerce cierta función también de regulación hormonal y afecta también a la formación de la insulina. Bueno, vamos a ver qué es realmente esa resistencia a la insulina. Cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en hidratos de carbono, que es la digestión, una vez que transcurre la digestión, se transforman en glucosa, que es lo que absorbe nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo detecta que en sangre está circulando glucosa, por ejemplo, después de haber comido, le da la señal al páncreas para que libere y para que vaya produciendo insulina, la cantidad necesaria para hacer que esa glucosa que circula por la sangre vaya entrando en las diferentes células donde sea necesaria para producir energía. No debemos olvidar que la glucosa que obtenemos a través del consumo de alimentos es el principal combustible, como si dijésemos la gasolina de todas nuestras células. Hay otros recursos que también se pueden utilizar, pero la glucosa es el principal recurso que utilizan las células para producir energía. Así que yo como, genero moléculas de glucosa que se absorben en mi intestino, pasan a la sangre y la insulina las va repartiendo. Hasta ahí todo perfecto, pero llegan a veces, no siempre por ese exceso de peso, no siempre por un exceso de consumo de dulces, es decir, hay diferentes mecanismos que pueden afectar, vamos a ir viendo después cómo podemos mejorar, por lo tanto serían factores que si no se cumplen empeoran también esa resistencia a la insulina. Bueno, pues la resistencia a la insulina realmente es que las células a donde tiene que entrar esa glucosa dicen que no, que no quiero glucosa, que no me hace falta. Se hacen resistentes a la acción de la insulina. ¿Por qué no me hace falta? Pues porque igual ya tengo suficiente, es decir, imaginaros que es una dieta muy rica en hidratos de carbono, en la que continuamente está circulando esa glucosa por la sangre, continuamente se está produciendo insulina, que da la orden de que entre en las células, pero las células ya tienen suficiente cantidad y no necesitan más. Entonces esa glucosa sigue circulando por la sangre, el páncreas produce más cantidad de insulina y es como si fuese la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, lo único que hacemos es agravar el problema. Y hemos hablado del consumo de hidratos de carbono, que influye directamente también en esa excesiva producción de insulina. ¿Qué ocurre? Pues que el páncreas a veces se agota y deja de funcionar o no funciona todo lo bien que debería, pues porque es como si fuese una fábrica que continuamente está produciendo más de lo que puede y al final llega un momento en que las máquinas se paran porque han tenido un exceso de trabajo y hay que dejarlas descansar. Bueno, pues esto sería uno de los riesgos asociados a esa resistencia celular a la insulina, el agotamiento del páncreas que nos podría derivar también en enfermedades, en patologías como por ejemplo la diabetes tipo 2. Así que esto, bueno, pues ya veis que va todo íntimamente unido. Así que cuando nos diagnostican que tenemos resistencia a la insulina, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Por un lado, dieta. Bueno, es decir, modificar nuestro patrón alimentario, que si hasta este momento nos ha llevado a tener esa resistencia a la insulina, pues lo tendremos que cambiar evidentemente para notar mejoría. Tenemos que disminuir o reducir al máximo el aporte de hidratos de carbono de absorción rápida. Evidentemente, la mayoría los encontramos en los alimentos ultraprocesados. Eliminamos bollería, repostería, helados industriales para reducir ese aporte de hidratos de carbono rápidos. Pero también tenemos que tener un buen control de otros alimentos ricos también en hidratos de carbono. Y ya habéis escuchado que he dicho control, no eliminación de la dieta. Todo dependerá de la respuesta de cada persona. Estos alimentos son principalmente la pasta, el arroz, el pan y las patatas. Aunque en el caso de las patatas pueden ser enorme beneficio si utilizamos las patatas cocidas o asadas que transforman sus almidones. Sería un caso aparte. Pero en principio, como regla básica, reducimos ese aporte de hidratos de carbono. Eliminamos azúcares simples y mantenemos cierta cantidad, no muy alta, siempre combinada con otros alimentos que nos ayuden a moderar, a que la absorción sea más lenta. Por ejemplo, estos alimentos mezclados con vegetales, con verduras. Esa sería una buena combinación para reducir la absorción de esos hidratos de carbono. La resistencia a la insulina está además muy unida a la acumulación de grasa abdominal. Por lo tanto, reducir ese tipo de grasa, esa acumulación de grasa, que no siempre tiene por qué estar asociada a un exceso de peso, sino que sería, vamos a decir, como un cambio de la composición corporal. A veces, esa acumulación de grasa abdominal puede venir favorecida por un exceso de consumo de fructosa. Fructosa la asociamos a la fruta. ¿Entonces es mala la fruta? No, no es mala. Pero en los casos en los que existe resistencia a la insulina, es conveniente reducir la cantidad de fruta diaria a dos o máximo tres raciones al día y nunca en ayunas, es decir, nunca sola, sino acompañada de otros alimentos. Por ejemplo, utilizarla como postre para que esa absorción de los hidratos de esa fructosa que contiene, bueno, pues sea más lenta. ¿Qué ocurre con la fructosa y con otros alimentos que sí que son mucho más ricos en fructosa y que sí que deberíamos eliminar de la dieta? Como serían la miel, los siropes de arce, de ágave, que son prácticamente en su totalidad fructosa. Bueno, la fructosa sigue una ruta metabólica diferente. Llega, no afecta a la glucemia, es decir, no nos va a alterar la glucosa que circula por sangre, pero sin embargo llega directamente al hígado y si además nuestra dieta es rica en hidratos de carbono, el hígado se los va a guardar. Esa fructosa que le llega como la manera más fácil, más rápida de almacenamiento del hígado es en forma de grasa y la zona más cercana, el almacén de grasa más cercano es la zona abdominal. Por eso es importante reducir ese aporte de fructosa a través de la dieta. En los casos en los que existe además sobrepeso, se mejora muchísimo la resistencia a la insulina reduciendo y llegando a un peso saludable, que es uno de los factores que influye directamente también en esa resistencia a la insulina. Pero también hay otros factores que son importantísimos. Uno de ellos es el ejercicio físico. Nunca debe faltar el ejercicio físico en las personas que tienen resistencia a la insulina porque lo que hacemos es quemar más energía, es decir, más moléculas de glucosa y romper ese círculo vicioso que tienen las células, que son las que generan esa resistencia a la insulina. Si yo tengo que mover los músculos y necesito generar más energía, ¿qué va a ocurrir? Las células van a pedir más cantidad de glucosa para quemar y esa insulina va a ser mucho más eficiente, se va a romper ese círculo vicioso que es lo que estamos tratando de mejorar para evitar o para mejorar esos niveles de resistencia a la insulina. Y otro de los factores que influyen indudablemente en la resistencia a la insulina es el sueño, el descanso nocturno. Las personas que duermen menos de 8 horas al día tienen una mayor tendencia a desarrollar resistencia a la insulina. Por lo tanto, si queremos mejorar esa posible resistencia a la insulina, mejorar esa sensibilidad de las células, lo que tenemos que hacer es dormir lo suficiente de manera continuada. Es decir, un día a la semana de dormir más tiempo no es capaz de mejorar, vamos a decir, notoriamente, esa resistencia a la insulina, podría mejorar un poquito, pero a largo plazo el efecto no va a ser adecuado porque al día siguiente dormimos menos, aumentamos otra vez la resistencia a la insulina. Así que ese también sería un factor clave, es decir, alimentación, ejercicio físico y un descanso nocturno con suficiente tiempo, suficientes horas. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os ayude también en el caso de que tengáis resistencia a la insulina, que no todo es dieta. El ejercicio físico en este caso podríamos decir que está a la par, es tan importante como la dieta. Así que espero que le deis al like, como siempre, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!